Porque ustedes lo pidieron Y el wafo vio el video Hay un video de mejores momentos de Alphonseca aquí en León No Lo vi, estaba buenardo Este Mano, es un videazo, wow Que genial el bro que lo hizo Lo logré, lo logró Lo logró Que buen video, wow Felicidades, Bran, de concha de su madre Lo logró, señor, lo logré, lo logró, lo logré Hoy presentamos Los mejores momentos de King León y la Fonseca por Bran Clips ¿Les gustaría una tercera parte? Si llegamos a 5.000 suscriptores y 5.000 likes Subo la tercera parte de estos dos Como cuando te faltan el respeto en tu stream King León automáticamente Calla humano, bien, le metiste dos soles Es idiota Ey, ey, ey ¿Tú ya tienes mi directo? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cállate, cállate, cállate Faltoso Ya, tampoco eres así Tampoco eres así Tampoco eres así Bueno, lo intentamos Me entero que soy 1% brasileño Yo automáticamente Ah, verdad ¿Verdad? ¿Vos sos brasileño? ¿Vos sos lo mejor de tu mundo? ¿Tienes lo mejor de pinga tu mundo? Lo mejor de pinga tu mundo, mano Pinga peruana 13 centímetros Pinga de Dafo 19, mano Pena pene patiman Muy grande, muy tuposo Y de pinita penota Este penita penaza Es una pena que no se puede sanar ¿Y cómo se pelean Dafo y King León? Dafo King León ¿Estas en el juego? ¡Hora! 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 ¡Te convertiré en el que por la tinta devoraré! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga por la suya! ¡Se va a arrepentir! ¡Imposible! Cualquier huevado ¡Calla mierda deja de cantar! ¡Calla mierda quieres escuchar mi directo gordo chupapinga! ¡Oh concha de tu madre que pasa! ¡Uno te estremeando aca! ¡Oh que chucha pasa! ¡Que chucha pasa que! ¡Que chucha pasa que! ¡Que chucha pasa! ¡Que me ha asustado! ¡Tengo miedo! ¡No me vas a levantar la voz con trabajo! ¡No me vas a levantar la voz con trabajo! ¡Lárgate nomás! ¡No hágate! ¡Mete otro cabezazo! ¡Sé volar este mocoso! ¡Pare! ¡Ja ja 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 ja! Un chivolo del chat, mi papá me da todo ¡Data automáticamente! ¡Ya te has asustado! ¡Haz tu plata tu concha de tu madre! Yo hago la plata de mi vieja, mi vieja ¡Ay mi papá me da todo concha de tu madre! ¡Ay mi papá me da todo concha de tu madre! ¡Sala a trabajar! ¡Mente caramelo! ¡Corre concha de tu madre! ¡Cómete la tierra! ¡Hijo de puta! ¡Me ofendiste Shrek! ¡Me ofendiste el regacho! ¡Si no que chivolo vine a basado a tu viejo pep! ¡Era un niño mano! ¡No digo nada malo! ¡Mierda! ¿Tienes razón lo que dice? Si te ríes te vas al infierno ¡Nivel Dafo! A ver mete la DALY La DALY La DALY Esquivando sin... La DALY La DALY La DALY La DALY La DALY La DALY ¡Ay joder! ¡No no 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 no! ¿Este es tu ídolo? El mío sí ¿Y cómo te pones cuando te muerde la lengua? Dafo cuando se muerde la lengua Me costeas y este te vas a dormir No mentira No voy a prender las 9 y media Porque quiero eslotear creo ¡Ay! 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 ¡La lengua! ¡La lengua! ¡Ay! ¡Se murdió! ¿Qué está pasando acá? ¡Se murdió la lengua! Dafo no se asustaría con juegos de terror Dafo en los juegos de terror Dafo ven Dafo ven Dafo ven Dafo ven ¿Dónde estás? ¿Afuera? Sí, sube, sube Tú tienes... Ahí hay un monstruo, ¿no? Ya Esa porfa Ahí está ¡Ay mira que hay un bote blanco! ¿Si le quieres coger? ¡Aaaah! 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 ¿Y cómo te cae, osito Perú? Yo cuando lo escucho ¡Waxaca! ¡Espera! ¡Qué asco! ¡Ag! Mierda, no ¡Qué asco! No No ¡Qué asco! ¡Brother! ¡Qué asco! Como cuando sientes que la muerte se te acerca Yo creo que puede ir muy corta Podría ser el fin del hombre Corre perra, corre Cuando no sé si estoy en un stream o me están amenazando Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo De seguro que Ingliel no se enoja nunca Ingliel sin enojarse nunca Corre, Eddy corre Esto stream a las 11 de la mañana No se me ha hecho mierda ¿Qué piensas? ¿Qué es solo matar? Tienes que escoltar el cuerpo ¿Cuál es eso? Tienes que abrir un estadio para meterse Como cuando haces stream Pero hacen bulla Lo único que sí, o sea, no, no... Lo aplaca mi causa No se que sea Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Por favor, tranquilo Me rai, hermano Salimos a la bahía, joder Ay, perdón, a la bahía, no, estamos en viendo en otro lado Por un momento dije, marron seca volvió Marron seca volvió ¿Y eres bueno en Falguris? Yo en Falguris Somos quintos Vamos, muchachos, todo depende de ustedes Yo confincio en mi equipo ¿Qué tal pro hip? ¿Te metiste, Leo? Llegué a... Igual no me duró ¿Y cómo te pones cuando te ponen alcohol? Yo cuando me ponen alcohol ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya fue! ¡Ya, ya fue! ¡Ya, ya fue, hermano, ya! ¡Hu! Eso tuvo que doler Ya, 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 ya fue Y acá unos cuantos momentos randomes Espérate ya, dame un segundo Para la rica gente, chimbote, mi barrio Con chosmares, trapecios, segunda etapa Parque Heldra, donde robaban, donde pasaba la barra La UP, mano, metiendo bala, pin, donde le gritábamos Al tío Juan Carlos porque no quería dejar jugar a la gente Pero la firma, donde le robábamos los chibó En el contexto Yo fui a una Uy, ¿qué tienes, Leo? ¿Cuál que estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí extrañándote Y recordando Cuando te apliqué cuatro dosis Con mi jeringa Te quiero ¿Qué? ¿Habla, pa? ¿Puedo que se cuando no se? ¡Ah! ¡Ah! ¡E light up! ¡ lions! ¡Me siento mi gordo! ¡Me siento mi gordo! Por esto es guerra ¡Manos no! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! Está colgada la cojuda mano No la hago, cabro de mierda Listo, se acabó Pa madre Calla Cabro de la misión 5x7 hermano Hermano, le mando un beso Ay, conchoso, nada de mano Oye La coelé en todo Por ejemplo, yo a Miguel ya lo cague Oye, Gianfranco, regreso por sus dos meses Sin primazos Los invito a seguirme en Instagram Porque subo clips todos los días de streamers Como King León, Dafo, Leupro, Cristo Rata y muchos más El link está en la descripción No te pierdas todos estos clips Déjame tu like y suscríbete para la tercera parte de King León y Dafo Gracias por el apoyo Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!